Jajajaja Y la partidora que tiene es la Robertinha La contadora No, la Robertinha Ella es la nueva partidora La otra está sindicalizada Ella es sindicalizada No tiene asignado de cargo No, para ese pastel Si no te echa el sindical Si, si, si La contadora Ya la que se levanta La mamá O entendí Si, pero esta a la verdad Derecho Oh, la verdad Y la verdad Oh La verdad Ya fue por su granilla La verdad La de patria La de patria Tuvo su tata allí ¡Eh! 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 Desde que eres del sindicato ya llegas tarde hasta los papeles de placer. ¡Eh! 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 ¿Quito? ¿Qué es eso? ¿Señor? 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 Domingo, creo que sí. ¿Señor? Por tu pollo. ¿Se acuerdan porque mi papá te lo tuve? ¿La otra vez? ¿Se acuerdan? ¡Eh! ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuántos días? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¡Eh! 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 ¿Verdad?